Alberto, muchas gracias por esta comunicación. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, Alberto, ¿qué lectura, qué le dejó la celebración del Día de la Lealtad, los distintos actos que se hicieron en el país, lo que pasó en Tucumán? ¿Cómo lo puede analizar? ¿Qué sensación le dejó esto? A ver, obviamente que uno decía que cuanto antes todos estemos unidos y todos celebremos juntos el Día de la Lealtad. Claro. Pero la realidad es que ayer se hicieron diferentes actos y lo que me alegró y me dio tranquilidad es que en todos los actos hubo una demanda de unidad. Cada uno, cada tribu que era en el que hizo su acto, en su discurso reclamó que nos unamos. Claro. Con lo cual yo quiero, yo entiendo que ese deseo de unidad están todos. Y si está el deseo es esencialmente porque advertimos lo que está pasando en la sociedad argentina y la demanda social de estar juntos, de que estemos juntos. Claro, Alberto, ¿ese pedido de unidad también incluye a Cristina Kirchner, a los sectores alineados con la expresidenta, cree usted? O eso está más... Obvio. Sí. Obvio, eso es una pregunta que la prensa repite y repite y repite, pero la verdad es que es imposible hacer eso sin Cristina, porque Cristina es la que arrastra hoy al 80% del voto opositor. Claro, pero de todos modos hay un grupo de referentes, Pichetto, Massa, Urtubey, Schiaretti, quienes se postulan como el peronismo no kirchnerista, como una alternativa. Pero está muy bien, pero ayer Pichetto y Massa estuvieron en el acto y ellos escucharon la demanda de unidad. Y la unidad es la unidad de todos, ¿no? Es la unidad de los que piensan parecido. Unirse con los que pensamos parecido, entre los que pensamos igual, es una estupidez, es una de las cosas más simples que hay. Claro. El secreto es unirse en la diferencia. Claro. Es lo que la gente exige. Sí. Que nos unamos porque el riesgo que estamos pasando es muy alto. Ahora, ¿cree que usted...? Yo entiendo que ayer ese sector, el sector, por ejemplo, de Miguel Pichetto, que en Gualeguaychú hace unos meses el tráfico que su límite era creativa, entiendo que acá ha habido un cambio, porque en ese acto todos hablaron de unidad. Entonces, yo tengo la convicción de que debemos dar un paso importante y que ahora lo que tenemos que intentar es sacar del medio las diferencias, entender que debemos todos aportar a un espacio expositor y si no nos ponemos de acuerdo con los candidatos y con los proyectos, entonces dirimir esta cuestión con el voto de la gente en una fase. Claro. En unas primarias obligatorias. Sí. Entonces, yo creo que ayer vimos un paso muy importante. Bien. Alberto, usted decía recién que Cristina es quien hoy capitaliza el mayor volumen, o capitaliza la mayor parte de los votos opositores. Si hoy el PJ se uniese, se abroquelase, ¿sería ella la principal referente? ¿Sería ella la cabeza? No lo sé. No, no lo sé. Cristina hoy es la dirigente en Argentina que más votos propios tiene. Sí. Entendámoslo de una vez por todas, porque si no, yo lo que siento es que se propone un análisis absolutamente voluntarista. Si Cristina es la dirigente en la Argentina que más votos tiene, ¿cómo va a presidir Cristina? Ahora, si Cristina es candidata o no, ya no depende ni de mí, depende de ella también. Claro. Si ella quiere serlo o no quiere serlo. Y si supongamos que hay alguien que cree que está en mejores condiciones que Cristina, aunque no tenga el caudal electoral que Cristina, tiene todo su derecho a competir para ver si la gente entiende que es una mejor opción a Cristina. Sí. Lo que no se puede es pensar en querer hacer una elección exitosa prescindiendo de Cristina. ¿Creen ustedes que esto se va a rever en un futuro? Bueno, ayer veíamos estos cinco actos y las distintas organizaciones y los funcionarios presentes en cada uno de ellos, pero ¿cree usted que más adelante, quizá más cercano al 2019, van a rever esta situación de excluir a Cristina justamente de esta organización del PJ y, indefectiblemente... Ustedes hicieron con eso y yo ayer, en el acto de la NUS, no escuché a nadie decir si Cristina debe ser excluida. Yo no lo escuché en ningún lado. Todos, además, a la noche que tiene un programa de testificación, lo escuché a Mansur, que decía exactamente lo mismo que tenía diciendo yo. ¿Y qué pasó entonces? ¿Por qué no pudo estar, por ejemplo, Cristina ayer en cualquiera de estos actos? Bueno, básicamente porque está en Calafate, pero claro, es que sí, es el primer motivo. Ahora, yo tampoco estuve en ningún acto, pero yo no estuve en ningún acto porque yo pregono la necesidad de que estemos juntos y como yo tengo la libertad de hablar con Cristina, con Sergio Massa, con Miguel Pichetto, con todos, no quiero que nadie interprete que por ir en un acto, tomo partido. Para mí lo prioritario es que estemos unidos. Después que estemos unidos, discutamos quién es el mejor candidato. Claro, claro, claro. Y si no nos ponemos de acuerdo, que le dirí mal a la gente con su voto. Pero la premisa es estar unidos. Es una condición necesaria para el triunfo el que estemos unidos. Cuando usted habla de esa unidad, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que tiene en mente? ¿Quiénes tendrían que estar formando parte de esa unidad? Todos. Todos. Todos los que nos consideramos opositores a Macri. Todos. Hay que hacer un gran frente opositor donde esté el peronismo y un montón de sectores que no son el peronismo, pero que entienden que deben ser parte de un frente opositor. Bien. Gente de sectores de centro izquierda, además, todos. Yo no sé por qué alguien se siente con autoridad para decir este sí y el otro no. Claro, claro. A mí cuando me dicen, no, Cristina, no, lo siento tan absurdo como si yo le hiciera más a no. ¿Por qué más a no? Picheto no. ¿Por qué Picheto? ¿Quién soy yo para decir Picheto no? Claro. Picheto, claramente, Miguel, a quien quiero mucho, porque somos amigos, tiene posiciones muy distintas a las mías. Pero eso no lo hace una persona menos respetable. Claro. Y tampoco es merecedor de la descalificación. Simplemente tiene una visión distinta a la mía en algunas cosas. Ni siquiera sé si tengo razón de hoy, tiene razón él. Tenemos pensamientos distintos. Sí. Lo que tenemos que acostumbrarnos es a terminar con esta locura que nos han metido los medios. De que tenemos que poner límite, que Cristina es un límite. Sí, el único límite es Macri. El único límite que tenemos es Macri, que ha hecho un estrago... ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? Bueno, parece que se cortó, ¿no? Sí. A ver, ahí está, ahí recuperamos. No, digo, el único problema que tenemos es Macri, que ha hecho un estrago en la Argentina. Ese es el único límite que tenemos. Claro. Alberto, le hago una cosa... Tienen que estar adentro. Y después, si no nos ponemos de acuerdo, dirimiremos con el voto de la gente que no es el mejor candidato. Claro, claro. Alberto, le hago una consulta. O sea, las causas por corrupción que le sigue la Justicia Federal a Cristina y a distintos referentes del gobierno anterior, empresario, ¿afecta, genera ruido en esta posible unidad del PJ? ¿Puede afectar pretensiones electorales del PJ o algún sector de cara a 2019 que nos falta tanto? Y tal vez con algunos votantes sí y con otros no. No lo sé. Yo siento que en verdad en la Argentina se combate a la corrupción es algo que celebra. Toda la corrupción, ¿no? Porque la corrupción ha hecho un daño muy enorme. No solo a la política, la política centralmente se lastima con la corrupción, pero también se lastima el país, fundamentalmente. Claro. Entonces, yo no conozco a nadie que no quiera que se diriman responsabilidades en materia de corrupción. Pero también somos muchos lo que advertimos que tras la idea de investigar causas de corrupción se han generado un montón de pantallas para perseguir opositores. Y esto es otra cosa. Esto es otra cosa. Entonces yo ahí digo, bueno, paren un poco. Una cosa es José López, con 9 millones de dólares en el baúl del auto, que no puede explicar de dónde lo sacó, que muchos suponían que hacía negociados cuando era secretario de Obras Públicas. Y otra cosa es tratar de involucrar a Cristina en la causa de los cuadernos cuando nadie, nadie nombra a Cristina en ningún acto ilícito de todo lo que dirigen haber cometido. Cuando uno mira esto, ustedes saben que yo enseño Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires hace 30 años. Con lo cual, cuando empiezo a hablar así, me saco el rol del político, el traje de polígono, le pongo el traje de abogado y de profesor. Cuando uno ve esas causas, se da cuenta que están plagadas de inconsistencias, que están plagadas de nulidades y que han sido construidas con el único propósito de perseguir a una persona. En el mío caen muchos, caen empresarios, caen exfuncionarios, caen muchos. Pero en verdad, lo que está pasando es esto que estoy diciendo. Claro. Cuando a mí me dicen que hay que combatir la corrupción, sí. Cuando a mí me dicen que la causa de los cuadernos es todo mentira, no me animo a decir que es todo mentira porque hay gente que se está autoinculpando. Con lo cual, algo de cierto es de ver. Sí. Pero cuando a mí me dicen que Cristina es la jefa, digo, bueno, a ver, pruébemelo, porque la verdad es que nadie, absolutamente nadie, ha dicho que Cristina lo convocó para decirle hace esto. Claro. O dame esto. José López supuestamente sí dice que Cristina en un momento lo convoca después de la muerte de Néstor Kirchner y le dice si va a ser parte del problema de la solución, ¿no? Con respecto al sistema recaudatorio. Eso lo dice José López. Que ha dado seis versiones diferentes. ¿Se entiende? Sí, sí. En la causa de los cuadernos dice una cosa y lo dice, él sale a hacer esta declaración justo cuando estaba por salir sentencia condenatoria en su contra en la causa de los nueve millones de dólares en el volo del auto. Sí. La famosa causa de los... De los bolsos. De los conventos, del revolver de los bolsos. Sí, sí, sí. Estaba a punto de ser condenado y él saltó y dijo, bueno, paren, 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 quiero ir a declarar allá. Y cuando fue el declaración declaró algo totalmente distinto. En la causa de los bolsos está recontraprobado que esos bolsos que tenía José López los tenía en un altillo de la casa, que por eso estaban húmedos, porque estaban en un lugar muy húmedo, que él reconoce haberlos sacado, cargado en el auto, llevarlos a esconder en el convento. Él dice en la causa de los cuadernos que los siguieron los autos, en la causa que se venía sustanciando antes de eso. Bueno, pero hay otras causas, hay otras causas en donde está involucrada la expresidenta también. ¿Cuáles? Y las otras causas que se están investigando también en la justicia, Otesur, por ejemplo, los sauces, en donde están justamente... La obra pública. Muchas causas... Vamos por partes, pero vamos por partes. Sí. Porque yo lo que quiero que entendamos de una vez por todas es que el derecho penal no se ha hecho para resolver problemas políticos. Eso es lo que le carrió. Sí. El derecho penal es una rama del derecho muy riesgosa, por eso muchos dicen que tiene un aspecto residual, que solo se recurre al derecho penal cuando todo el derecho ha fracasado en su intento de ordenar el orden alterado por un hecho ilícito. La verdad es que Cristina está sometida a una serie de causas de la más variada especie. Y uno tiene que ver qué pasa en cada caso. A Cristina la persiguen por el pacto con Irán. Un disparate. A Cristina la persiguen por el dólar futuro. Un disparate. A Cristina la... Durante dos años y medio nos dijeron que había una asociación ilícita entre ella y Lázaro Báez por la obra pública. Y resulta que ahora parece ser que la asociación ilícita es con toda la empresa constructora de país. La causa de Cristina en la obra pública es un disparate, porque un presidente no resuelve ninguna obra pública. Y esto no lo quieren escuchar, pero así funciona. Claro, pero hay personas como Berti, por ejemplo, que dicen que... Ahora, no hay corrupción en la obra pública. Sí. No hay corrupción en la obra pública. ¿Saben por qué me pongo en mente cuando hablas? Ustedes son periodistas. Ustedes tienen que informarse mejor. Porque si no, ustedes a la gente le están confundiendo. No, pero a ver, hay exfuncionarios como Berti que dicen haber llevado bolsos con dinero... Perdónenme. ¿Saben cómo se aprueba una obra pública ustedes? ¿Cuál es el trámite de una obra pública? ¿Tienen idea ustedes cómo es? No tienen idea. Bueno, se los cuento. La obra pública del Estado Nacional sale aprobada por el presupuesto nacional. En el presupuesto nacional se aprueba que a Tucumán el Estado Nacional le va a dar 10 millones de pesos para hacer un puente. Ahora, ¿qué es lo que pasa entonces? El Estado Nacional le avisa al gobernador o al municipio, miren, acá hay 10 millones para que hagan un puente. Y toda esa licitación la hace la provincia o el municipio. Y todo eso se resuelve sin ninguna participación del presidente. Entonces, cuando dicen, es la jefa de una asociación límite a la obra pública, ¿en qué? Si no manejaba nada. Era una resolución del Congreso, una ejecución por el Ministerio de Planificación y un llamado a licitación en las provincias. ¿Qué tiene que ver el presidente en todo esto? Ahora, nadie se ha puesto a explicar esto y todos repiten las pavadas que escriben el Ministerio Clavín. No, a ver, hay exfuncionarios que han declarado que llevaron dinero al departamento de Cristina Kirchner en Recoleta, que lo recibió Muñoz. Son declaraciones que están en causas judiciales. Perdón, perdón. Ahora me saltan en la causa de los arrepentidos. Yo lo que pido es un poco de rigor. Yo se los pido con franqueza y con respeto. Porque la verdad siento que les faltan el respeto a los que escuchan. Porque dicen cosas que no son. Ahora salimos de la causa de la obra pública y me meten en la causa de los cuadernos. En la causa de los cuadernos, por primera vez en la historia argentina se aplica una ley que es la ley del arrepentido. En esa causa, aparecen una serie de declaraciones que dan a entender que el dinero se guardaba en un departamento, que era de Cristina Kirchner, que mientras Cristina no fue presidenta, nunca habitó, ni ella, ni nadie de su familia. Y esto está recontra aprobado en esa causa. ¿Qué es lo que aparece? Aparecen unos señores que dicen Yo llevaba plata a ese lugar Supuestos colaboradores de la justicia, o sea, arrepentidos Yo llevaba plata a ese lugar, la recibía un señor que se llamaba Muñoz y la guardaba ahí. El señor Muñoz está muerto. El portero del edificio dice ocasionalmente iba a alguien a ese departamento. Todo esto, nada, nadie lo cuenta. Pero es lo que hay en el expediente. La ley del arrepentido dice además porque esto no lo digo yo, lo dice alguien como Fontevecchia que en esa causa los empresarios fueron presionados todos los confesos fueron presionados para que lo involucren a Cristina. No lo digo yo, lo dice Fontevecchia que de Cristinita no tiene nada, ¿de acuerdo? Y entonces, en esa causa lo que hay es una serie de declaraciones que se tomaron infringiendo expresamente las normas de la ley del arrepentido porque la ley del arrepentido precisamente para evitar el juego de estas manipulaciones o de estas presiones dice que deben ser todas las declaraciones filmadas. No hay una sola declaración filmada. Y hay un montón de personas que están diciendo que fueron presionadas para declarar en ese sentido porque de no hacerlo terminaban presos. Y esto es creíble, es absolutamente creíble porque todos los que no se arrepintieron quedaron presos y todos los que se arrepintieron están en libertad. Esa causa que vuelvo a repetir es algo que dije al comienzo. Yo no me animo a decir que todo lo que se diga ahí es falso. Porque hay gente que está reconociendo su propia responsabilidad. Pero nosotros tenemos la posibilidad de descubrir cómo funciona en Argentina un sistema perverso que es el sistema de la capitalización de la obra pública y corremos un enorme riesgo de que todo naufrague porque un juez delirante que se llama Bonavio que la detesta a Cristina haya convertido esa causa en un disparate procesal. Ningún abogado, ningún profesor de derecho puede decir que eso ha sido bien hecho. Nadie, absolutamente nadie. Hace 30 años se enseñó derecho penal en la Universidad de Buenos Aires. No conozco ningún profesor de la Universidad de Buenos Aires que no diga que esa causa es un escándalo jurídico. Perfecto, Alberto. Muchísimas gracias por esta comunicación. Que tengan un buen día. Gracias. Que anden muy bien. Saludos.